¡Gol! Arriba tres hombres, dos aves, uno de Peribán Abren el esférico hacia el costado de la derecha Es Valencia quien la pisa, la peina, la goza, la empalma, la dribla Se quita uno, le pega ¡Gol! ¡Gol! La pelota que le pertenece a un punto de Peribán Van hacia adelante con Valencia Valencia la pisa, la peina, la empalma, la goza, la dribla Se mete el centro ¡Gol! 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 Gracias.